¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Juan Francisco. Solamente quería decirles que a todos aquellos que han comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás, no sé qué tiene que ver con el coronavirus, ojalá que les dé una diarrea, que bajen 10 kilos en un solo día. Por otro lado, a los ineptos, idiotas y obtusos que compran todo el alcohol, todo el gel y todos los jabones, tienen que entender algo. No sirve de nada que ustedes acaparen todo y ustedes se mantengan limpios, porque en este caso, lo que a ti te conviene es que el resto también esté limpio, porque si tú estás limpio y el resto no, igual te vas a contagiar recontrababoso.